buenas noches mis queridas amigas y amigos soy esther os doy la bienvenida al canal aquellos que me acabáis de conocer o que incluso es la primera vez que me veis gracias por estar aquí esta noche estoy para hacer la lectura de tauro si lo tenéis en vuestro sol o como ascendente signo lunar o incluso en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona os aconsejo que escuchéis esta lectura yo sé que va a ser maravillosa porque el tarot viene aquí para darnos luz y esperanza jamás para que nos detengamos amigos míos y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva y no importa que haya pasado mucho tiempo o hacer que esté contigo para siempre con sentimientos reales y verdaderos yo puedo hacerlo debéis escribirme al whatsapp que tengo en mi caja de descripción contadme lo que os sucede y os ayudaré a cumplir vuestros sueños y ahora sí voy a empezar con vuestra lectura tauro un signo de tierra maravilloso que representa en el tarot todos nuestros deseos más sensuales y el disfruta de la vida dejaré estas barajas aquí voy a emplear 4 todas se basan en el tarot y la primera de ellas por si no me conocéis es mi oráculo que son 120 cartas basadas en el tarot y la cábala que me hablan de todas las relaciones de pareja sabremos que os depara en el amor amigos míos y lo primero que voy a hacer es sacaros unas iniciales tauro y esta es para vosotros la w la la x la z la v la g la c y la r decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre apellido o el de vuestra persona especial y ahora sí tauro voy a pasar la lectura yo quiero recordar algo mis lecturas son atemporales aunque yo esté dando una fecha voy a hacerla para esta semana de abril próximos tres meses primavera verano pero si entráis y es por ejemplo julio agosto no importa siempre habrá un mensaje para ti y también es para todos no importa si tú ahora mismo no tienes una pareja o si o esto alma o llama gemela es tu ex o estás hablando con alguien en la distancia mi baraja dará respuesta a todas vuestras situaciones y ahora sí voy a dejar esta baraja aquí y como siempre delante de vosotros voy a invocar a mis guías espirituales a dios a mis ángeles y mis arcángeles para que me den para vosotros tauro luz verdad y justicia y también la unión que pido siempre antes de cada tirada veamos tauro que os depara en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses una carta que ha saltado precipitadamente casi no me ha dado tiempo qué carta tan maravillosa salto infinito el loco un número cero y aquí hablamos de urano primer signo de la tirada acuario un signo de aire y me encanta porque si hay una carta importante en el tarot es el loco si es un niño un adolescente como nosotros que también lo llevamos dentro que es idealista impetuoso porque si no se tira al abismo jamás aprende y él domina y está en todos los caminos del árbol de la vida aquí está un nuevo comienzo confianza plena entusiasmo futuro es lo que representa urano romper los patrones y retar a su padre saturno ambos tenéis la oportunidad de empezar de nuevo tu gemelo está decidido a tener una relación contigo primera carta de la tirada siempre y tanto en lecturas que sean para youtube como en privadas me guío mucha por esta primera carta si no estáis como esta persona va a llegar aquí para pediros que salgáis con él con ella empezar de nuevo si antes no ha marchado bien la relación o si os dejó aquí maravillosa el loco ya no tengo miedo de ir a por ti estoy preparado daré ese salto y no me importa si estás lejos si tengo que romper con una relación o dejar un trabajo lo haré por ti aquí está acuario amigos míos puede que vuestra persona vosotros mismos lo tengáis en vuestra carta ya es hora de pensar en este presente y futuro no en vuestras vivencias del pasado a veces nos quedamos recordando y pensando que podríamos haber hecho pero yo que también hago magia os digo eso ya no se puede cambiar vamos a mirar en otra dirección amigos que le depara acuario en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses una persona que sin dudarlo saltará a por vosotros que le depara a tauro veamos familia el loco y tengo aquí un 10 de copas piscis una familia que está en el mar con una niña pequeña podéis tener hijos o esta persona felicidad comunicación niños habéis atravesado muchas etapas y retos si lo haces y si habéis decidido tener una familia este es tu momento los niños son el regalo de vuestra unión quiero ir a por ti a por este sueño a que estemos juntos e incluso que os ruina reunáis todos si tenéis ya hijos con otras parejas y estar juntos esto es lo que simboliza un día de copas después de tantas tormentas sale el arco iris precioso en esta carta porque dios está aquí y os bendice una carta que muestra la representación feliz de la de la familia del amor alguien dispuesto a compartir todo su amor con vosotros que tirada tan bonita y aquí tengo a pistis una persona muy familiar dulce así es como te considera tauro de su familia ya habéis estado con esta persona es vuestro ex o vuestro ex marido una persona muy muy cercana que le depara a tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses se va a hacer completamente factible porque este número 10 que me habla de inicios y finales de ciclos ya está en la sefira de malchut en la tierra es algo real que podréis tocar que le depara a tauro en el amor y un número cero que es un número potencial que me habla de dios de toda la creación que no tiene fin en aprender en moverse como hace el loco puede que alguno de vosotros veáis secuencias como pueden ser el 10 10 o alguna que tenga el cero si lo veis significa esto que vuestros guías espirituales os ayudan y os dicen que debéis de continuar que le depara a tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses le depara a tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos con vosotros las energías aceleradas lo siento en las cartas tenía acuarios y acuario pistis y ahora tengo a cáncer con la luna llena que es para vosotros la luna matriz deseos visión la energía de la mujer femenina el útero tenéis niños vosotros trabaja con tu intuición y cárgate de energía durante las fases de la luna a rituales con la luna llena para liberar y aprovecha la luna nueva para presentar semillas y es lo que haréis yo que los hago también de noche y si aprovecháis la luna llena o nueva os ayudará se cumplirán vuestros sueños utilizar también esta energía para hacer algo que sea muy creativo manual artístico estoy segura que aquí con estos signos que he visto porque acuario es muy desafiante y tengo dos signos de agua hay personas que tenéis capacidades artísticas puede ser la música tocáis un instrumento os gusta escribir fotografiar hacer esculturas de esto también me está hablando la luna de una energía muy fértil pariente amigos míos y hacer los rituales también tengo aquí a cáncer una persona que en secreto porque tengo la noche aquí está pensando en dar este salto con vosotros para estar aquí reunidos como una familia tiene sentimientos muy intensos y escondidos como os he dicho por las noches sueña con vosotras vosotras y vosotros que le depara tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses esta persona que siente que le depara tauro en el amor gratitud una pareja que se abraza él o ella te dan las gracias por todo lo que has hecho sentimientos manifestación cariño tu gemelo te agradece todo el amor y la felicidad que le ha regalado tu paciencia ternura y entendimiento le ha hecho ser un hombre mejor esta persona cuando llegue va a ser muy inesperado como el loco y va a traerte algo puede ser un objeto algo que te guste mucho incluso unas flores pero está deseando así darte las gracias porque ha sido perseverante seguramente sois personas que habéis hecho mucho por ellos y puede ser a nivel emocional y económico él quiere decirte que lo sabe y que lo lleva siempre en su corazón hasta cuando sueña la uro que hay una persona que os ama muchísimo que más tauro estáis deseando abrazar a esa persona lo soñáis también por la noche pues esto es lo que va a suceder que le depara tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses ahora tengo aquí una carta que es muy explícita malas influencias pueden ser amigos compañeros de trabajo familiares hay personas que no apoyan vuestra relación y están sembrando dudas en vosotros mantenemos lejos de estas energías y es lo que quiero que hagáis a veces es difícil si es un familiar y está muy cerca pero si no es así dejad que estas personas incluso piensa en lo que quieran porque puede ser alguien muy perjudicial o incluso que esté como esta persona y quiera llevárselo de fiesta y lo conduzca malos hábitos alguien que no quiere que tu persona esté en una relación estable eso es lo que debéis de hacer apartados una carta de consejo decidme si sentís una energía como estas que le depara a tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses mira que tengo aquí amigos míos taura seguramente tengáis en vuestra carta astrológica agua porque aquí tengo la mismísima reina de copas cáncer también que os estaba diciendo que si sentíais esa persona que está soñando contigo que se comunica aquí están todas estas señales que estáis viendo números el 11 11 el 22 el 33 puede ser el 20 20 o el 34 34 pero estas son señales de vuestros guías que sueños como sentís esta persona con toda su energía aquí como esta chica en la cama literalmente casi que os da escalofríos como si una corriente atravesase todo vuestro cuerpo telepatía es lo que hace ahí tenía la luna tú sientes la energía de tu gemelo en la distancia puedes leer su pensamiento y sabes que el universo te está mandando estas señales síguelas dos cartas que ya me hablan de capacidades psíquicas de sentir a tu persona incluso como si estuvieseis en otro planeta en la cuarta dimensión de los sueños en la quinta la reina de copas os está diciendo que tenéis que confiar en lo que sentís porque es la gran vidente ella que recoge del mar todas las visiones los sueños y las profecías puede ver el futuro el pasado y comunicarse sois como ella aquí hay personas que ya tengo cartas aquí que me hablan de que podéis tener niños ser una gran reina de copas muy maternal y protectora no simplemente con vuestra familia sino también con las personas que están alrededor seríais capaces de hacer cualquier cosa de eso me está hablando esta carta y me encanta porque cuando yo la tengo delante quiero deciros amigos míos que esto no es una locura las secuencias numéricas los sueños parte os lo envía a vuestra persona pero también vuestros guías los ángeles y los arcángeles y familiares que ya no estén esto es muy real lo sé porque yo en primera persona lo he vivido y porque conozco a muchísimas personas que también les ha pasado y les pasa como vosotros confiad en ella seguid mandándole todo vuestro amor a esta persona mensajes telepáticos y como cerrando los ojos meditando y pensando que os podéis fundir en él o en ella y que le decís aunque sean unas palabras muy cortas te quiero amor mío te echo de menos sueño contigo sentís esto vuestro cuerpo eléctrico aquí está la reina de copas os dice confiad qué más Tauro qué le depara a Tauro un hombre una mujer son energías que os ven muy femenina maternal que está siempre al cuidado de los demás como os he dicho muy hermosa pero sobre todo por vuestras cualidades y valores yo no estoy hablando aquí como una reina de bastos más voluptuosa más sensual no aquí hay calidez quiere sentirte así como su mujer y darte las gracias por todo qué le depara Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses Tauro qué le depara a Tauro en el amor perdonar hay algo que perdonar amigos míos una pareja que se vuelve a reunir un reencuentro qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses Tauro veamos qué más te admiro amor mío un tres de pentáculos Capricornio te ve hermosísima brillando y una carta más porque esta persona te mira puede ser de tu entorno que esté en tu mismo trabajo compartáis alguna afición pero sabe muy bien lo que haces qué le depara Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses dejaré alguna carta más para vosotros va a haber comunicación sí que ahí en el tres de pentáculos hay tres personas dos hablan y están mirando a la que está trabajando va a hablar qué le depara Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses qué le depara a Tauro en el amor mirad algo ha pasado Tauro os he dicho que las energías estaban yo las estaba sintiendo como que casi las cartas ya se me escapaban de las manos es muy fuerte esta energía así me siento sin ti cinco de copas escorpio hubo una ruptura Tauro porque aquí tengo la carta de perdonar y aquí pérdida alguien muy familiar para vosotros se rompió la relación o te fuiste algo sucedió y esta persona se quedó en completo vacío muy devastado con muchas lágrimas el cinco de copas que es la carta del duelo alguien que se viste de negro y que cree que ya no puede volver a amar y si se puede después llega al seis de copas esa maravillosa carta de vidas pasadas solo hay que seguir dando pasos y llegando hasta el otro lado porque aquí donde veis este bosque nevado que parece que no hay nadie sí que hay una casa que no está tan lejos donde estáis vosotras para recibirle estoy buscando divino masculino su mirada que recordáis de los ojos de esta persona os atrapó desde la primera vez quiero ir a por ti el carro cáncer estoy muy cerca y también en el universo aquí fluyendo contigo una persona muy espiritual porque tengo aquí la carta de asunción os podéis sentir vuestras energías vuestras almas que se funden el yin y el yang vuestra contraparte en equilibrio hace de ejercicio amigos míos y ahora tengo es que mira lo que lo que ha saltado muchas cartas os explico que tengo aquí el 11 11 tengo 3 tengo perdonar ahora os explicaré porque tengo 2 2 3 perdonar él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo es tiempo de que te liberes del pasado y cures tus heridas perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino una persona que quiere volver tengo aquí que quiere volver y que te ve mucho que se siente orgulloso de ti si eres un hombre o una mujer aquí no importa te ve maravillosa y como te he dicho con grandes cualidades y virtudes con convicciones morales una persona que con la reina de copas podéis ser ya muy muy artísticas sé que a veces es difícil olvidar perdonar pero llega un momento que debemos hacerlo es que si no no podemos avanzar en la vida si queréis a esta persona de verdad la perdonaréis no se trata de que borréis el pasado esto no puede ser así tenemos que tener memoria pero yo si creo en las segundas y terceras oportunidades como en el juicio final Dios nos llama para levantarnos otra vez alguien que aunque tú no lo veas está muy presente energía talento propósito ellos sienten una enorme admiración por quien eres están orgullosos de tus valores y de la belleza que desprendes continúa siendo creativa un 3 y aquí tengo también el 3 de copas celebrar en unión y felicidad con muchos brindis cenas vacaciones fiesta disfruta de la compañía de tus amigos y la familia la alegría amor y celebración fluyen en tu vida ellos te ayudarán a estar en balance un 3 el 3 es un número mágico que está asociado a júpiter y es la santísima trinidad el árbol de la vida representa vina nuestro entendimiento donde está la emperatriz y quien más la reina de copas amigos míos es momento de que sepáis que con esta persona habrá reunión de niños o incluso embarazos hay mucha fiesta por lo que que va a llegar celebración puede ser una boda un embarazo muchas sorpresas a vuestra vida maravilloso número 3 y aquí voy a poner tengo a capricornio en admiración y tengo a cáncer de nuevo en amistad un as de bastos el fuego y un paje de copas con enigma 11-11 desde la luna sincronicidades felicidades esas señales cuál es vuestra intuición qué os dice vuestra mente el primer pensamiento que os llega tus guías espirituales te muestran cambios y una reunión con tu gemelo el espíritu también se está comunicando con él estáis en el camino correcto lo he explicado muchas veces y seguiré diciéndolo porque sé que entráis muchas personas nuevas dejadme en comentarios si veis esta secuencia uno representa la unidad la individualidad en la casa astrológica que es Aries la uno en el tarot representa a el mago que está también la sefirá número uno que es Keter que representa todo el cosmos el infinito la que más cerca está de Dios me está hablando que vosotros tenéis que seguir por este camino si estáis haciendo un trabajo nuevo si os encantan vuestros proyectos si habéis hecho cambios internos vuestros guías os dicen estáis haciéndolo bien seguid por el mismo camino vais a tener frutos y también os hablan de las llamas gemelas de una unión de que cuatro unos hacen un cuatro un número de estabilidad de descanso como el emperador como el cuatro de espadas cuatro de bastos que es Aries de celebración también seguid con vuestras metas y propósitos en la vida de acuerdo amigos míos y decidme quienes veis estos números mirad esta pareja aquí tan hermosa unida abrazados mucho fuego tengo la carta del as de bastos al lado de esta hay mucha explosión sensualidad por parte de esta persona también puede haber embarazos aquí tengo a Aries Leo y Sagitario explora toma decisiones abre tu energía masculina como el basto tengo aquí a la luna representando a la energía femenina y el fuego aquí está la dualidad y la pareja en equilibrio necesitas confiar en tu intuición que es lo que representa el gran basto el gran don de Dios y aprovechar tus canales de inspiración seguiréis este gran consejo de las de bastos y pensar que así os ve vuestra persona descartas maravillosas juntas te deseo con toda mi sensualidad mi chakra raíz sacro quiero tener relaciones aventuras contigo salir escapar explorar quiero estar dentro de ti consumirme como este fuego crear algo nuevo pueden ser niños o proyectos que tengáis los dos juntos y aquí casi no me atrevo ni a mirarte ni a hablarte con el paje de copas estoy hablando de cáncer piscis y escorpio aquí hay secretos intimidad alguien que tiene una preciosa copa con un pececito al que le habla y eres tú te habla el subconsciente a través de tus sueños a través de estos números que ves sigue todas estas señales van a ocurrir cosas muy sorprendentes para vosotros le dan miedo confesar su amor por eso cabalísticamente este paje de copas como esta chica que se está tapando con un velo no le cuesta le cuesta expresar lo que siente porque tiene miedo a ser rechazado este es muy vulnerable el paje de copas y tiene esta pasión pasión y amor que están escondidos por ti así te siente esta persona gran tirada muy muy intensa fuego tengo aquí a todos los signos de fuego y aquí tengo agua y así te ve Tauro así te ve y ahora sí voy a sacar unos mensajes para vosotros mirad mirad lo que ha pasado admiración seducción almas llamas gemelas y una carta más para vosotros cuántas personas de aquí tenéis ya niños porque tengo aquí pajes y reinas mira música las sincronicidades esa canción que tenéis en común o que os encanta o que esa persona un día os mandó no dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto es como si el universo me estuviera mandando un mensaje es para ti susurros muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos esta persona puede ser que ponga en sus estados en facebook en instagram en algún vídeo tenga en listas de spotify una serie de canciones y las haya compartido en algún momento contigo o te haya mandado una canción en particular y que cuando tú la estás escuchando dices esta canción es para mí esta persona me está hablando almas almas y llamas gemelas mi destino eres tú deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión tanto como el 11-11 reina de copas este paje de copas admiración y amistad tiempo necesito espacio para aclarar mis dudas tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo seducción tú me citas como ninguna otra mujer estoy en tus manos literalmente amorosamente y sensualmente masculino este es tu divino masculino si piensas que me he olvidado de ti estás equivocada soy tu divino masculino observándote desde la distancia intentando despertar de esta tercera dimensión porque las almas y las llamas gemelas no están en una tercera dimensión aquí está nuestro cuerpo físico también somos un alma pero esta persona debe de saberlo por él y tú puedes ayudarle en este camino ¿cómo? hablándole hablándole a través de la mente y de tus sueños para que recuerde quién es admiración ya lo tenía en la carta de admiración el 3 de pentáculos estoy orgulloso de ver que has logrado tus metas aunque no lo sepas orgulloso también de tu trabajo de cómo te comportas con los demás eres una gran persona con la reina de copas ya lo sé puedes estar haciendo muchos trabajos trabajos ayudas que sean altruistas trabajos incluso comunitarios esta persona lo sabe y bien y qué más Tauro que le espera Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses Tauro que le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses una carta paje de espadas habéis visto que os he dicho que es alguien que os espía y que tengo aquí este paje está aquí mirad que parece que te voy a dar la vuelta que tiene aquí una sonrisa si tiene muchas ganas de hablar y mantiene su espada en alto es una persona veo con que tiene o signos de aire o de agua es impetuoso idealista seguramente incluso alguna vez con él o con ella habéis tenido una conversación y quiere llevar razón porque cree en sus ideales cree que el mundo puede ser mejor esto es lo que hace este paje aquí estoy hablando de Libra Géminis y Acuario alguien que te ve ves aquí y que dobla hasta su cuello y su espalda te dice crees que no te estoy mirando crees que no te voy a hablar pues sí voy a hacerlo empezará esta persona una conversación tanto por redes sociales o cercanía pero yo siento que por las redes sociales puede ser un whatsapp va a ser muy inmediato moverá ficha directamente 10 de bastos la torre así os habéis sentido aquí tengo aquí tengo un 10 finales e inicios de ciclo y como signo sagitario veis que hay dos mujeres que tienen sus cabezas aquí y es una carta como todas con sombras y luces 10 de bastos me habla de veis una sonríe y otra está triste sin embargo de su cuello están brotando muchas flores porque son 10 10 bastos que representan nuestra creatividad la intuición nuestra fuerza los logros en la vida si os habéis sentido agotadas literalmente incluso esta persona yo ya tenía que tiene responsabilidades este es un 10 de bastos alguien que en su espalda los lleva y que no puede más si sentís pena o cansancio por vuestro trabajo por cuidar a familiares es hora también de que descanséis amigas mías veis porque podéis mantener el equilibrio y pedir ayuda si lo necesitáis después del 10 que llega un 11 un 12 un 13 es un ciclo infinito el tarot hasta que le llegamos a el mundo y luego comenzamos otra vez como el loco a veces hay etapas que son mucho más duras y otras que no pero son necesarias para que aprendamos en la vida si no sería imposible empatizar con otros o sentir por los demás va a haber cambios con la torre escorpio que serán muy grandes y verdades que saldrán a la luz amigos Tauro bien pues ahora después de haber visto que habrá comunicación y que esta persona os espía que es vuestra alma vuestra llama gemela como vosotros lo sintáis que vuestro divino masculino está aquí sacaré una carta de esta baraja a ver qué más nos quiere decir en el amor una frase una estación del año algo que ocurrirá que le depara Tauro en esta semana de abril y en los próximos tres meses vais a devorar os como el fuego sé que aquí hay muchos que ya tenéis ganas de estar con esta persona por eso veis las tiradas y tenéis que confiar en lo que digo no sois un producto del azar estáis aquí con fines que le depara Tauro en el amor en esta semana de abril mira tengo aquí una persona que podría ser como bien veis aquí un playboy alguien que esté incluso a vuestro alrededor que esté coqueteando con vosotras o vosotros o alguien que también tenga una pareja que esté triángulo que esté con una pareja kármica o vosotras que me estáis escuchando que le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses como aquí también me habla del consultante de la pareja del ex con estas dos cartas yo veo que alguien a vuestro alrededor puede ser un pretendiente pero este no tiene muchos fines serios amigos no os desviéis las tengo aquí tengo a cáncer otra vez me ha salido muchas veces y puede haber influencias y problemas con la familia y que más que depara a Tauro en el amor os sentís que que vuestra familia o incluso la de esta persona está en oposición o con muchos cargos como ese día de bastos vais a tener pretendientes eso sí Tauro hay hombres y mujeres que están por vosotros que le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses vamos a ver son muchas melo remedio y sí una carta que a mí me encanta mirad ha habido crisis hay también dolor aquí pero va a haber remedio porque tengo la carta de la solución esta inyección mágica un jardín de niños un número de ocho que me habla de éxitos compartiendo un corazón alguien que conocéis desde cuándo desde hace muchísimos años de vidas pasadas a mí esta carta me recuerda mucho al seis de copas una persona con la que habéis compartido un amor eterno muy grande puede que ser de la infancia de cuando estabais en el instituto o carrera que habéis trabajado incluso con esta persona hace mucho tiempo que os ama tengo aquí quiero que me digáis si tenéis acance porque ha salido repetidas veces ya en esta lectura un signo muy sensible como veis el cangrejito que sale corriendo a pesar de tener sentimientos esta persona lo oculta lo oculta muy bien con la luna y tengo ciertas cartas que me hablan que en algún momento pudo escapar tengo aquí remedio estas dos cartas van juntas veis así sufrió vuestro corazón os desgarró si hubo una separación se fue o incluso os dijo que ya nos quería o se marchó con alguien más os rompió a pedazos y aquí está la solución amigos míos la cura la solución esta inyección llena de amor un regreso donde habrá perdón seguid vuestro vuestra intuición con cáncer y escuchad vuestros sueños tengo aquí a Géminis y un sí que habéis pensado la carta muy positiva este corazón está sonriendo un número nuevo también que es muy espiritual cuál era la pregunta si me quieres si va a volver si voy a te voy a encontrar un nuevo amor la respuesta es sí Tauro y a Géminis los gemelos que tenía yo aquí el 11-11 como almas o llamas gemelas y veis aquí el perfil de un hombre y de una mujer con el corazoncito Géminis que es el mago y que me está hablando también de comunicación alguien que lo hará tanto por redes sociales yo siento que va a ser un mensaje a través del whatsapp email una llamada y es que vosotros lo veis aquí mismo signo de comunicación los Géminis si lo tenéis en vuestro ascendente o en vuestra luna sois muy sociables os encanta aprender y estudiar y sois también aparentemente muy jóvenes así vais a estar en unión amigos míos y recordad esta energía que os he dicho que a vuestro alrededor va a haber pretendientes gente que también intente pues estar jugando con vuestro corazón que estén con otras personas vosotros debéis esperar a vuestra alma o llama gemela de acuerdo Tauro pues bien hasta aquí he llegado ha sido una lectura intensísima yo siempre pues recojo las cartas que van saltando nunca sé lo que durará una lectura os doy las gracias a todos por estar aquí espero que me escribáis en comentarios con qué os sentís identificados cuál es vuestra historia y os mando desde aquí muchísimos abrazos besos todas mis bendiciones y gracias gracias de corazón por los que estáis aquí desde el primer día y a todos los que habéis llegado nuevos os quiero muchas gracias hasta la próxima lectura Tauro